Desde que es una barra Arriba parlo, arriba con los corazones Que vamos a estar derramada Que vamos a ustedes O que ya no es colorita Es que arriba parlo, arriba con los corazones Que es que es un asalto Y es que son un salto chido Y es que son un salto chido Saca en las cáteras ya Y es que son un salto chido 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!